Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente en De Todo Un Poco Este Encuentro que tenemos todas las semanas. Seguimos viajando, seguimos viajando por el mundo y en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Ciudad en la cual yo me crié, estudié y trabajo desde toda la vida. Una ciudad maravillosa, una ciudad hermosa, una ciudad para recorrer con mucho tiempo. Es muy, muy grande. Pero en este caso nos vamos a abocar al microcentro porteño. Me contarás la historia, ¿cierto? Y vamos a visitar un lugar donde ese encuentro, encuentro de los argentinos, especialmente los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en las afueras de la ciudad, en los suburbios, para festejar cosas. Para festejar campeonatos de nuestro equipo, campeonato mundial del equipo de fútbol de la Argentina y también, lamentablemente, en los últimos 30, 40 años, para quejarnos. Para quejarnos de diferentes cosas. En ese lugar nos concentramos y vamos a Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno, o nos vamos al Congreso, o nos vamos a los tribunales, o quizás a algún ministerio a quejarnos de algo. ¿De qué estamos hablando? No tengo la más remota idea. Del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver imágenes y charlamos un rato. El obelisco de Buenos Aires es un rato de la ciudad de Buenos Aires, que es un monumento histórico considerado un ícono de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como se llama ahora la capital federal. Fue construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la llamada Primera Fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Está emplazado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás. La obra es autoría del arquitecto argentino Alberto Previch, y la construcción estuvo a cargo del consorcio alemán GOP, Siemens, Groom y Ilfinger. En el solar donde hoy se encuentra el obelisco estaba emplazada la iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, que se decidió demoler para la construcción de la avenida 9 de Julio. En la torre de esa iglesia fue izada oficialmente por primera vez en Buenos Aires, en 1812, la bandera argentina. Dicha circunstancia se recuerda en una de las inscripciones del lado norte del obelisco. Alberto Previch fue uno de los principales arquitectos del modernismo argentino, y autor también del vecino Teatro Gran Rex, que está sobre la avenida Corrientes. Con respecto al motivo de la forma del monumento, Previch dijo, se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales. Se le llamó obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo reivindico para mí el derecho a llamarle de un modo más general y genérico que monumento. Inmediatamente después de inaugurado, después de su construcción, el obelisco se tornó en centro de las burlas y protestas de los porteños. Tres años después de su inauguración, en junio de 1939, el Consejo Deliberante sancionó la demolición del obelisco por 23 votos contra tres, aduciendo razones económicas, estéticas y de seguridad pública. Pero la ordenanza fue vetada por el intendente Goyeneche y no prosperaron otras tentativas por derribarlo. El obelisco ha sido frecuentemente utilizado como punto de reunión de diversas manifestaciones, las que abarcan también las avenidas 9 de Julio y corrientes que lo rodean, hecho similar al que ocurre en Plaza de Mayo. La altura del obelisco es exactamente de 67 metros con 50. Tiene una sola puerta de entrada. En el lado oeste y su cúspide hay cuatro ventanas con persianas metálicas a las que solo se pueden llegar por una escalera marinera de 206 escalones con 7 descansos. En el frente que da al lado sur, en su base, en un muy pequeño rectángulo, se encuentra escrito este soneto que les voy a leer, que escribió Baldomero Fernández Moreno. Dicen que lo escribió durante una cena de homenaje en el Alvear Palace Hotel a Presbich y según la anécdota lo escribió en una servilleta y se lo entregó a su esposa. El obelisco ¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente, desenvainada repentinamente y a los cielos azules asestada? Ahora puede lanzarse la mirada hasta de andar rastrera y penitente, piedra arriba hacia el sol omnipotente y descender espiritualizada. Rayo de luna o desgarrón de viento, en símbolo cuajado y monumento, índice, surtidor, llama, palmera. La estrella arriba y la centella abajo, que la idea, el ensueño y el trabajo giren a tus pies de vanadera. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Vale la pena visitarlo. Lindísimo, lindísimo. Si usted tiene la posibilidad de venir a Buenos Aires, ya sea que vive en el interior de la Argentina o es turista extranjero, no deje de visitar ese ícono de la ciudad de Buenos Aires. Cualquiera que ve esa foto dice, uy, eso es Buenos Aires, ese obelisco es de Buenos Aires. Exacto. Recuerden, Avenida Corrientes y Avenida 9 de Julio, en la intersección de ambas avenidas, está el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Toma un nota. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir por Buenos Aires, recorriendo diferentes monumentos, plazas, museos y todo aquello que nos puede generar interés turístico. Nos reencontramos la próxima semana, lógicamente aquí en detodounpocotv.com Chau, muchísimas gracias. Amigas, amigos y familias, que tengáis un buen fin de semana.